15 y medio, primer cuarto de hora, tibio libre, que será para atrás, hermano, la fuerza de la torre, con un árbitro rojo, buscar vestido de negro, viva el envío! ¡Gol! 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 Tiro libre, se cobró en tres puertos de campo sobre la derecha y la cancha estaba muy bien, y en el rato contábamos el estado del campo de守í en la primera intervención de pelota parada, el tiro libre que vino de familia Daniel Montserrante le dirigido a la cabeza de Nicolás Balbacio que se elevó en las alturas y la clavó, se pica al piso contra la media altura del pago derecho, Pecian Franco Cao que no tuvo nada que hacer Por una cabeza el 16 es la primera que tuvo Lo gana Tassieres y pone las cosas en orden Tassieres 1, Benixero, Nicolás Malvación por una cabeza El nombre de Pecian del Vale